Amigos y amigas, atención a este chisme que te dejará con la boca abierta. La historia detrás de la canción que Shakira escribió para Piqué sigue causando revuelo, y no es para menos. ¿Te imaginas una canción reveladora sobre tu vida amorosa en boca de todos? Esto es mejor que una telenovela. La separación de Shakira y Gerard Piqué no ha dejado de ser el tema candente del momento, y no es para menos. A medida que pasa el tiempo, más detalles salen a la luz. Desde infidelidades hasta maltrato, parece que todo ha salido a la palestra. Vaya telenovela de la vida real. Syla Durcal defiende a Piqué de Shakira por la canción que le escribió. A siete meses del estreno de A Music Sessions numeral 53, Syla Durcal revela que no le gusta esta canción que Shakira escribió para Piqué, porque sobrepasó límites. Sin duda alguna, la noticia sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué anunciada en junio del 2022, no ha dejado de ser un tema de interés dentro del mundo de la farándula, ya que con el paso del tiempo han salido a relucir varios detalles alrededor de su quiebre sentimental, como la infidelidad del futbolista con Clara Chia, quien hoy en día es su novia. Además, se dio a conocer en varias ocasiones que Shakira fue víctima de maltrato por parte de Gerard Piqué, quien nunca imaginó que sus desplantes se quedarían presentes en la memoria del público. También salió a la luz que su suegra, Montserrat Bernabéu, se encargó de reprimirla y juzgarla en cada oportunidad que tuvo. Pero Shakira no iba a permitir que su dignidad quedara derrumbada por los suelos y tomó la decisión de lanzar el tema a Music Sessions numeral 53, en colaboración con el DJ argentino Bizarrap encargándose de dar a conocer a detalle qué fue lo que sucedió alrededor de su divorcio. Al convertirse en un tema completamente mediático, varios colegas de la artista han brindado su opinión sobre dicha creación y aunque ha sido del agrado de muchos, hubo otros a los que no les gustó, como fue el caso de Zayla Durkal, que reveló durante una entrevista televisiva que es un himno de desahogo con el que Shakira sobrepasó los límites. He tenido una educación en la que siempre mis padres me han enseñado a mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Zayla Durkal, finalmente, reiteró que es válido lanzar canciones de desamor pero sin llegar a ese punto o por lo menos es algo que a ella no le gusta. A lo largo de varias semanas, Shakira y Bizarrap lideraron las listas de popularidad de varias plataformas musicales y hoy en día, el video oficial cuenta con más de 606 millones de reproducciones y 11 millones de likes desde hace 7 meses.